El Presidente de la República El Presidente Municipal A ver, para eso estamos aquí, cálmense, cálmense, bájense, por favor Secretaria, la importancia de la llegada del Presidente de la República al sur de Veracruz Cuéntenos las peticiones, las cuestiones Muy importante, ya hoy está aquí el Presidente, está el Gobernador Estamos los funcionarios, estamos haciendo un trabajo en toda la República Y bueno, hoy es en la zona de aquí Oiga Secretaria, ha sido muy criticada por el tuit Donde dice que bueno, se está magnificando la situación No, no ha sido criticada Bueno, la gente comenta que no se ha inventado No, no Es ruin politizar una desgracia a los veracruzanos, es ruin ¿Cómo crees? ¿Quién estaría politizándolos? No, pues es ruin Ok, nos vemos en la de Cotlamos Bueno, pues espero, señora Lagle, que me dé usted la campaña Sí, sí A ver, Henry, ¿aquí? ¿En Cuatro? O no sé qué Yo aquí tengo, fíjense, aquí tengo una oficina Ah, ok, me parece muy bien ¿Con quién voy? Ah, ok, me parece muy bien Gracias.